La vida y el triste final de Lola Albright. Lola Jean Albright nació el 20 de julio de 1924 en Akron, Ohio. Su padre, John Paul Albright, y su madre, Marion Albright, eran cantantes de gospel. Después de estudiar en King Grammar School durante algunos años, se graduó de West High School en Akron en 1942. Desde los 15 a los 18 años, Albright trabajó como recepcionista en una estación de radio local, cada día después de la escuela. A partir de entonces se mudó a Cleveland y tomó el trabajo de taquígrafa en otra estación de radio. Albright pronto se mudó a Chicago y comenzó a trabajar como modelo para un fotógrafo, donde un cazatalentos la descubrió. A los 23 se fue para seguir una carrera en Hollywood. La primera película de Lola Albright fue la comedia de 1947, The Unfinished Dance, donde tuvo un papel secundario como cantante. En 1948 interpretó pequeños papeles en dos películas, The Parrot y Easter Parade, protagonizada por la famosa actriz Judy Garland. Obtuvo reconocimiento por primera vez por su papel en la película de 1949, Champion, protagonizada por Kirk Douglas. Albright continuó interpretando papeles más pequeños en películas western durante los años siguientes, incluyendo uno con su futuro esposo, Jack Carson. También fue modelo y musa del popular pintor, Pinap, Gil Elfgren, a principios de la década de los 50. Albright fue una de las pocas actrices de cine que asumió papeles televisivos al principio de su carrera, ya que actuó por primera vez en la serie de televisión Lux Video Theater en 1951 y posteriormente en The Bob Cummings Show, Alfred Hitchcock Presents, a lo largo de la década de 1950. Junto con la actuación, Albright exploró otra opción de carrera como vocalista, grabando y lanzando su primer álbum, Lola Wants You, en 1957. El papel destacado de Albright se produjo en 1958, cuando fue contratada para interpretar el papel de la sofisticada cantante de Club Nocturno, Eddie Hart, en el programa de televisión Peter Gann. También era el interés amoroso del personaje principal del programa, Peter Gann. Peter Gann es una serie de televisión estadounidense de detectives privados, protagonizada por Craig Stevens como Peter Gann, con Lola Albright como su novia Eddie Hart. La serie se emitió en la NBC desde el 22 de septiembre de 1958 hasta 1960 y en la ABC de 1960 a 1961. La serie fue creada por Blake Edwards, quien en ocasiones también fue escritor durante 39 episodios y director durante 9 episodios. Peter Gann destacaba por ser el primer programa de detectives televisado cuyo personaje fue creado para televisión, en lugar de ser adaptado de otros medios. La serie probablemente sea mejor recordada hoy por su música, incluyendo el tema de Peter Gann, que fue nominado para un premio Emmy y dos premios Grammy para Henry Mancini. Posteriormente fue interpretada y grabada por muchos músicos de jazz, rock y blues. En particular la banda de rock progresivo Emerson, Lake and Palmer, grabó la canción agregando sintetizadores. La serie fue la número 17 en las calificaciones de Nielsen para la temporada de televisión de 1958 y 1959 y el número 29 para la temporada de televisión de 1960 y 1961. En 1959, mientras trabajaba simultáneamente en Peter Gann, Albright lanzó su segundo álbum, Dreamsville, en colaboración con el compositor de la canción principal del programa, Henry Mancini. En 1961 interpretó a una tentadora en una película independiente, A Cold Wine in August, que le valió muchos elogios de la crítica. De 1962 a 1966 continuó actuando en películas como Kit Galahad con Elvis Presley, Joy House, Lord Love a Duck, etc. Al mismo tiempo interpretó a personajes invitados en muchos programas de televisión, como My Three Sons, El Show de Dick Van Dyke, Beverly Hillbillies o Bonanza. En 1966, Albright obtuvo un papel de personaje en el programa de televisión en el horario estelar Payton Place como reemplazo de la actriz Dorothy Malone. Después de su último largometraje, Los años imposibles, en 1968, Albright puso fin a su carrera cinematográfica. Continuó interpretando pequeños papeles en programas de televisión hasta su retiro de la vida activa de Hollywood en 1984. El primer matrimonio de Lola Albright fue con el locutor de radio de Cleveland, Warren Dean, de 1944 a 1949. De 1951 a 1958 estuvo casada con el actor Jack Carson, su coprotagonista de Peter Gunn. Su tercer y último esposo fue Bill Chadney, quien también formó parte de Peter Gunn. Estuvieron casados de 1961 a 1975. Albright no tuvo hijos propios, pero tuvo siete hijastros en total. Después de jubilarse, Albright vivió lejos del centro de atención de Toluca Lake, en California. Después de una lesión en la columna tres años antes, Lola Albright falleció el 23 de marzo de 2017, a la edad de 92 años. Lola Albright comenzó a cantar en público muy joven y aprendió a tocar el piano durante casi 20 años. Se decía que era una de las pocas actrices de su tiempo, cuyo cabello real era naturalmente rubio. Cuando fue elegida como Eddie Hart para Peter Gunn, el creador del programa no tenía ni idea de que ella podía cantar. En su escuela secundaria de Akron, Albright fue votada como la chica más guapa en 1942. Después de la proyección de su primera gran película, Champion, en 1949, Albright estaba muy molesta y lloraba pensando que no se veía bien y que su actuación era muy mala. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Lola Albright. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.